Y esta Ricky donde se habrá zampado que aquí no me está llamando este qué pasó Ricky ya rato que ando buscando y donde te jampaste y yo tío mire aquí estoy en una casa que me voy a hacer un trabajo de montandería mire no va a creer que me pueda arreglar una onda aquí y reventar una onda del baño pero no sé cómo apagarlo mire estoy todo mojado y el lavamanos está rebasando no lo puedo hacer fui a la lavandería a cerrar una llaga pero me jodí otra venga venga aquí estoy yo tío mire que me he mojado todo y el problema es tomando más ropa tío venga venga hombre mire cómo estoy ahorita aquí en la calle todo mojado y la señora cuando me mira te va a enojar tío o sea que te fuiste a trabajar y no me llevaste y cómo habíamos quedado que si vos iba yo iba que si yo iba vos iba y ese desmadre que tenés de agua Ricky hasta aquí puedo escuchar por favor venga tío mire hay disculpas que no lo traje para ver que venga tío por favor y cómo te pones a hacer fontanería si vos no podés no sabes nada de eso si yo antes de lo poquito que se me hubiera servido potasón de agua buscar que no tendría que ayudarte porque no me llevaste por mal agradecido tío mire mire el lavamanos como es que le jodí una llave aquí mire tengo bastante agua y no sé cómo tirar la mano tío venga venga mire 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 está viendo ahí mire cómo es le jodí una onda de lavamanos a llave y no puedo cerrarlo tío venga tío la señora va a regañar buscar la llave principal en el basement es que vos ni sabés que el basement yo no sé ni dónde madre está ah esas son londres las máquinas que están son londres ajá busca una llave roja que es como para apagarla y botasón de agua tenés busca esa llave y se cierra todo en la noventería ay no voy a ver aquí afuera riquita ay de ese trabajo botado yo no voy a ayudarte no freguese y yo para la casa voy ya ahí te vas para la casa hay que te van a dejar ahí en la casa vos ves como llegan es que vos riqui ya ves por andar de malo no llevarme ahí seguí así bueno riqui vos que venís todo mojado tío es que estaba regando un baño allá una bolada de flotranería y ya ves que por jodido te pasa esto más que vos y no me trajiste a trabajar y te viniste sin saber te viniste por solo y la bolsilla de los fierros no me los mojaste al mejor creo que no lo traje tío y mira y todo y como saliste con la casa de esa señora la señora es que tenía una ventana ahí por la bandería y me salí tío y cerraste la llave y ya dejó de caer el agua el agua está llenando todo el peso joder de cristo y como que yo ya ves mira por andar de mal la leche vos no me quisiste llevar a trabajar y mira apropiado que te va a dar el catarro vamos que te va a dar el catarro ve vamos riqui ah que pasó te bañaste bien a aprovechar que no te has bañado estos días bañaste bien vamos a pasar una ropa una ropa? si aquí tengo una espérate aquí vendió y la traje ya te voy a buscar un sitio hey te bañaste bien? si tío ahorita te bañaste que arriesgada que es tu casa esta tío y ahora que pasó? venga ponerme el agua tío que no se como poner la calientita no te has bañado todo tío porque no has podido poner eso este tiene tres llaves y no se cual es tío venga leer usted que sabe inglés cual es? la de la izquierda esta vez esta es caliente hot hot? antes tiene una h pero hoy no la tiene hot caliente la de en medio no la toques porque es para que salga aquí aquí abajo y esta es agua helada y aquí que color sale el agua aquí abajo? ahí no sale niño esperate caliente y helada tenes que mixear así como mixeas el trago vos dices que no me ves pero creo que así como mixeas el petróleo con la coca cola mixeas un poquito caliente y un poquito helado y ahí te va a salir el agua helado y no me estés preguntando hazte el huevo no hazte el huevo tío pero es que y economizar el agua no va a estar bien como con Paco el agua caliente pudo esto ay que recano que no jodas Ricky voy a estar botando agua no ves que aquí aquí compartimos el agua mira ey Ricky y es un mazón que te ve Ricky no sé tío mira yo casi me quemo el olla tío y no has apagado ese chorro y donde se apaga tío allí mismo mira y con agua caliente te bañaste Ricky mira tío el lomo lo ando pelado tío ay apagad eso a donde allá es la primera vez la primera esa mira que un mazón tenes Ricky como que para pelar chancho mira mira que empañado el vidrio vos si sos pasmadito tío mierda el lomo tío ay Dios apurate vení que te tengo aquí otro regalo que te voy a dar vos Ricky y que andas tío no pelado el lomo tío con que no te hayas pelado no tío no tío ese no ese no es como me lo tapé bien pero viste que quedó el pantalón va así bien bonito y la camisa la ropa está nueva un par de zapatos lo que le tiran mira que bonito mira estos zapatos por este es lo único que hay papá tío pero estos zapatos ah estos zapatos están muy grandes tío así es la moda aquí la moda aquí es de andar todo grande por dentro como te quedan vergones te quedan tío pero los nike vos no querías nike si ella que querías que tiendas que no sé qué ya sé de quién los zapatos de quién no hombre para todos hombre no ay Dios papá si tío amarrártelo bien ve ajá tío pero esta gente está muy grande se lo amara así y como está voy a amarrártelo como vos querrás yo yo mira y cuidar esa ropa y los zapatos los zapatos agarrados la ropa es prestada vos ya has trabajado varios días ya vamos a ver chévere me comprar ropa tío usted nunca me lleva jolo jolo jido lo paja me da que me va a llevar y nada es que yo no espérate ahorita hay que recoger dinero es que tío estos zapatos están muy feos no ves tan vergones parate quiero ver pero consiganme un cincho no hay que sea allí una pajilla te voy a comprar parate con pajilla una bolsa consíganme allí pues mira algo es algo dijo algo es algo así que no joda hágale un huevo con eso pucha esto otra caña no me compras nada pucha yo creo que este mi tío medio pato a pato también grande pero este mi tío si es bruto estos son de Carmelo pobrecito mi tío pero al no andar a chuña suficiente ay pero tiro planta con esta ropa voy a conocer esta colonia a ver que tal sale esta vaina vamos a ir a ver y este pasmado de Ricky para donde va Ricky Ricky y para donde va Ricky allá vas a conocer la colonia a cual colonias de aquí no son colonias niño veniste mejor que vamos a ir a hacer un mandado o me voy a comprar rapa ah para apurarte veniste ahí va pues imagínate vos ahí no tenés frío va y la jaqueta que andaba tío es que colonia de trabajo tengo y usted no me lleva a comprar ropa espérate como venís ahí con frío por bruto Ricky si son pasmaditos Ricky tío tío venga venga mire ven no mire un suéter ven tío mire ven hey tú pero se te pintura no espérame ya ves que todo pasmadito tiene suerte hey mira Ricky Ricky que hallaste dame una que esto es como de una pizza mire dos niños que es eso son tarjetas de regalo como tarjeta como tarjeta de crédito niño espérate quédate allá tres partes más arriba pote hey esta mira esta Anthony hey de GameStop mira de 100 y 500 dólares hey tío tío mire vamos revisar allá arriba es que sos pasmadito va tío hey revisar para allá a la otra esquina mira Ricky allí ven pasmado mira esa cosa roja mira que vergo de tarjeta tiene para alcanzármelas alcanzármelas las tarjetas hey hey mira tío callate Ricky espérate señor hey ya te dije que todo lo que hayamos es para los dos vamos a compartir mire que lo haces aquí tío mire aquí es que hay que vergo hey hoy somos millonarios con tarjeta tío hey hoy estamos hey todo está yendo de tarjeta de aquí mira acá espérate mira aquí está otra vez hey no hey hey mira que cachimbo de aquí carbo aquí le vamos a echar todo hey ya somos millonarios tío hey yo la he si sos pasmadito apiaste de ahí tío 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 me volvió la mano allí ve ya está el chico baje eso está chillando enrique vayas mejor vayas mejor vayas mejor vayas mejor mira arreglaste la caja mira tío yo no me regalé tío y esta está esta hey pero hasta aquí dice ve 500 vámonos tío y ahí no hay más ay tío me volví a la canilla tío y esta es la que te chingaste ayer vaya a ver esta la vamos a llevar vámonos ayúdenme a llevar agárrala para todo enrique andate por una carreta para echar las cosas a los comprados allá afuera están el que lejos ricky y la carreta esta fue esta es niño ricky mira como es aquí futuro líder pero ya estuvo pasmadito apúrate que ya es tarde no quiero educarlo juntos